Ha sido un día súper largo pero súper lindo porque fue el baby de Almueyles ¡Qué gran momento! Ivana Iturbe y Beto da Silva celebraron el baby shower de su hija Almudena Los esposos invitaron a familiares y amigos más cercanos como Natalie Bertis, Brunella Horna y Flavia Laos A ver por qué me he vestido así Hoy es un día muy especial para una amiga mía Precisamente fue Brunella la encargada de compartir fotos y videos del evento familiar y de la hermosa decoración Muchas gracias, la he pasado genial, mi mejor amiga se lució de verdad que el baby estuvo súper lindo Gracias a todas las personas que fueron, a todas las que tomaron un tiempito para ir Y a todos por sus regalos de verdad ha estado súper lindo y también a todos los que me han dado su buen día ¿Cómo lucieron los esposos? Ivana decidió utilizar un vestido blanco mientras que Beto una camisa Sin lugar a dudas, Ivana y Beto cuentan los días para conocer a su bebé Recientemente la pareja terminó con los detalles decorativos de su nueva casa Hola, ¿cómo están? Bueno, yo reapareciendo por aquí en mi casita, por fin en mi camita El baby shower se realizó en un lujoso hotel de Lima y las invitaciones solo se repartieron al círculo más cercano de Ivana y Beto Así que nada, les mando un besote y voy a seguir respondiendo unas cuantas preguntitas hasta que ya me desueño Chao Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break